¡Space Nike lo presenta! Este viernes 3 de noviembre, directamente desde Honduras, ¡Candela Show! La Orquesta Joven de Honduras, ¡Candela Show! Tocando bachata, merengue, cumbia y mucho más, ¡Candela Show! Recuerda, viernes 3 de noviembre, en Space Nike Lo, ¡Candela Show! Directamente desde Honduras, ¡Ven y baila toda la noche! Para informes, llama al 919-236-5337, entrada general, solamente 20 dólares toda la noche, ¡Candela Show! En Space Nike Lo, este viernes 3 de noviembre, les esperamos en el 2223 East NC Highway 54, salida 278, a solo un minuto del 40 en Durham. ¡Candela Show! ¡Candela Show! ¡Candela Show! ¡Candela Show!